Y es así, y es así, se acabó, se terminó Y es por ti, y es por ti, que estoy así, que estoy así El son DJ, porque estoy poniendo, transforma el corazón Y en el jardín Y en el jardín ¿Y más? ¿Para qué? Yo no puedo mirar el frente, yo sé puedoGAN Amigo, tú piensas que no es lo mismo Te sientes el dolor ahí, ahí, muy dentro Todo termina, todo, Y se acaba Solo queda seguir con pies de marcha Y es así, y es así Se acabó, se terminó Y es por ti, y es por ti Estoy así, estoy así Porque tú bajas el momento De hacer un sueño El mejor momento Dice dónde estamos Y llega a profesionales Estudio Amado en San Luis Rodilo Galvis Tu fracaso y problemas Eso nunca falta Que no te siente el amor Que eso no te salvas Todo termina, todo se acaba Solo queda seguir con pies de marcha Y es así, y es así Si hay amor, se terminó Y es por ti, y es por ti Estoy así, y es así Y es así, y es así Si hay amor, se terminó Y es por ti, y es por ti Estoy así, y es así Estoy así Ahora, me ven mis tristezas Y tu ausencia Por tu paredes llenas de soledad Y nadie más Por amar Y es por ti, y es por ti Y es por ti, y es por ti Y seguimos Tú sentando más corazones Y seguimos Toda Sudamérica Estamos en tu corazón Soy Soy Dolson DJ ¡Gracias!